Las palmas fiestas de Lucho Pérez Bajo los lentes mágicos Del bien jondeado Jara Panamá y el mundo A esta hora, en vivo y en directo De Zapotillo de las Palmas de Veraguas Oye Toñito Todo listo, preparado a esta hora En fiestas de Lucho Pérez En Zapotillo de las Palmas Cámaras del bien jondeado Todo listo, preparado Armando García y Marcianca Nos vamos en el torrente de Socavón de la Cruz Y en el torrente de Socavón de la Cruz Me corresponde a anunciarle Que le corresponde a iniciar el torrente Al Gavila Oscar Romo Gracias, gracias compadre Arriba, aquí está la hombre Qué bien, qué bien Le cogió un barillo, carajo ¡Echa, sianga! Amando García, compadre ¡No! Oye, vamos a complazar el amigo Al empresario Al Lucho Con esta décima Hombre, muy parejo Que me pedí esta décima Y vamos a complazar el empresario ¡Hombre, carajo! ¡Hombre, carajo! ¡Hombre, carajo! Con ella, oiga la mujer bonita, yo me voy con ella, quitarla, cogerlo suave. Después de aquel accidente, después de aquel accidente, según como me veían, ni los médicos creían que viviría nuevamente. Un milagro de repente, llegar a ser lo posible, porque la fuerza invisible de Jesucristo, mi amigo, es razón por la que digo, con Dios somos invencibles. ¡Guitarra! ¡Añame! ¡Wow! 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 ¡Vamos! la mujer bonita llegando hombre, y yo viejo ya, y pobre para acá abajo de él. Vamos a unos viejos, y con plata hasta los nietos lo quieren. Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella. ¡Ay, morana! ¡Ay, mi vida se fue con ella! ¡Ay, morana! ¡Ay, morana! Tú que estás en el reino de los cielos, quiero que nos des consuelo, y que nos colme de paz. Sabemos que tú nos das el pongo en todos los días, y que con tu profecía, y tu gran omnipotencia, cuida de nuestra existencia, porque eres el Mesías. Echa-ya, Agostelza, maníaco, compadre. ¿Es bien hombre? ¡Maja guitarra! ¡Es belleza, compadre! Ajá ¡Oh! ¡Guesarra! ¡Oh! ¡Guesarra, muchacho! ¡Oh! 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 ¡Nan-nan-nan-nan! ¡Ay, monena! ¡Yo me voy con ella! ¡Aaigala, mule, ponida! ¡Yo me voy con ella! ¡Yuh, ay... ¡Guitara! A su papá se lo dije, a su mamá no me atrevo No pierda cuidado morena, esta noche me la llevo No pierda cuidado morena, esta noche me la llevo Un médico de experiencia, un médico de experiencia Dijo Oscar es muy fuerte, pero su cuerpo está inerte Atrapado en la inconsciencia Será mi correspondencia y lo tengo que operar Si es que se llega a salvar, susurraba en baja voz Es un milagro de Dios y Oscar vuelva a caminar Cuando juega, me salga ¡Adiós! Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Tú sabes mi vida, que yo sí te quiero Que yo sí te amo, que yo sí te adoro Tú sabes mi vida, que yo sí te quiero Que yo sí te amo, que yo sí te adoro Y dame un besito, tú eres mi amorcito y mi felicidad Y dame un besito, tú eres mi amorcito y mi felicidad Como estás santificado, todo se hace a tu nombre Niños, mujeres y hombres, a tu imagen fuera un criado Siempre nos has enseñado, tu importancia del perdón Con tu saber y tu don, eres todo un poderoso Por bueno y por bondadoso, te llevo en mi corazón ¡Qué belleza, San Maníaco! ¡Arriba, guitarra! ¡Sí! ¡Ah, más aboteño, carajo! 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 ¡Ay, morena! ¡Yo me voy con ella! ¡Ay, que la mujer bonita! Me gusta mirar tus ojitos, besarte con loca pasión Me gusta cuando tú me dices que yo soy tu dueño y tu único amor Me gusta cuando tú me dices que yo soy tu dueño y tu único amor ¡Es bien, guitarra! Bendito Dios de la gloria, bendito Dios de la gloria Yo siempre te alabaré, porque al ponerme de pie, es simbolo de victoria Cuando perdí la memoria, jamás llegué a imaginar Que regresaré a cantar ante una concurrencia Gracias a Dios y a la ciencia, hoy me vuelven a escuchar ¡Vamos allá a la fonda que nos guate más con los macarrones! ¡Que vamos para allá más ahorita! ¡Gracias! Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Santa María, sé que eres la Virgen Inmaculada Eres buena y venerada, entre todas las mujeres Cumpliste con tus deberes, cuando al Mesías diste a luz Lo protegiste con tus instintos de Santa Madre ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Padre! ¡Y gloria al Cristo Jesús! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Qué bien! Yo le quiero a ella, oiga la mujer bonita Dios mío que nada lo puede, con tu poder me salvaste Y en mí te manifestaste, con el cariño de ustedes Lo que a uno le sucede, es como un rayo de luz Por eso he creído en tus milagros que siempre has hecho Para que abriste en mi pecho, el gran salvador Jesús ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Vamos, guitarras! ¡Hermando García! ¡De la Estranca de Guarare! ¡Españecianca! ¡Hombre de Barretta de Cañaza! ¡Vamos! 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 La mujer bonita, mañana me voy con ella Nunca nos deje caer en las malas tentaciones Y en nuestras actuaciones, nunca nos deje ofender Eres el divino ser, que perdona los pecados Y fuiste crucificado, para redenir el mundo Con ese amor tan profundo, siempre estás en todos lados La mujer bonita, sentimiento, dibújale Oye Juan Rodríguez, saludos, bienvenidas Y compañía de su primera dama Saludos, hermanos, la gente de Jarendra de las Palmas Morán Rodríguez Morán Rodríguez Morán Rodríguez ¡Ay, mundo, mamá, Dios mío! ¡Viva la semipatria! ¡Sentimiento para el niño! ¡Ah, abrión! ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo empezó? ¡Terminó! ¡Tremendo torrente de Socavón de la Cruz! Así que, tremenda Cuerra Meistrales, el amigo Armando García, por acá el amigo Ismael Cianca, en ese dúo perfecto de Cuerra Meistrales, nos cantaba por acá, el bim-bim de Mamorí, el amigo Oscar Ramos, el nuevo Gavilán, nos cantaba por acá, distinguido trovador de la décima parameña, del amigo Bernabé Multrón, así que, por acá, el amigo Agustín Samaniego, el bim-bim del Mamorí, nos cantaba usted, del amigo Carlos Valdés de Tortí, de Chepo, ciudad capital. Así que, bienvenido a cada uno de ustedes.